Fuerte golpe de Andrea Pirlo a la Juventus. Vi un equipo sin personalidad. Los octavos de final entre Juventus y Atlético de Madrid dejaron en una mala posición a los jugadores de Turín con la derrota de 2 por 0. La Vecchia Signora sufrió duras críticas tras su caída en el Wanda Metropolitano, a las cuales, se sumó Andrea Pirlo con fuertes comentarios sobre la actuación del equipo de Allegri. Tienes que soportar todas esas opciones y dar lo que quieres, comentó Pirlo sobre la Juventus. El italiano terminó exigiendo a la Vecchia Signora que hiciera algo más de lo que demostraron en la cancha y vi un equipo sin personalidad y con pocas ganar de jugar concluyó la leyenda. Compartan el video con sus amigos ya que subiré videos diario y dejen sus comentarios para seguir mejorando el contenido de este canal. Hasta el próximo video.